Somos los internacionales Y tomando en las cantinas Tomando cerveza para olvidarte Y ya sabes la que está mi dulce amor Y mañana antes se te olvidaré Y ya sabes la que está mi dulce amor Y mañana antes se te olvidaré Y ya sabes la que está mi dulce amor Y mañana antes se te olvidaré Y ya sabes la que está mi dulce amor Y mañana antes se te olvidaré Salud, Janito Ponce, por ellas tomamos, por ellas nos emborrachamos Así es la vida, gente, así es la vida Hay mujeres, mujeres, así las queremos Así estamos acostumbrados, ¿qué vamos a hacer? Llorando, sufriendo por tu amor, borracho, toma, no te olvidaré Llorando, sufriendo por tu amor, borracho, toma, no te olvidaré En cada copita me duece amor, y mis penas, mis sientes voy a dejar En cada copita me duece amor, y mis penas, mis sientes voy a dejar En cada copita me duece amor, y mis penas, mis sientes voy a dejar En cada copita me duece amor, y mis penas, mis sientes voy a dejar Ay cervecita, que poder tu tienes, si fuera yo a buscarte, en las casinas Tratando de olvidar, a una linda mujer, quítate la tapa, olvidarte quiero Que bonito, que bonito, que bonito Sabor, 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 sabor Seguimos bailando, seguimos gozando, seguimos chereando Toda la noche, toda la noche, toda la noche Con la familia Peite, allá en Chica Tierra soleada La familia Guamán Leonardo Sandro Josep José Luis Aiden Anzi Ana María Persiquispe Teresa Sánchez Y ahí están todos los engreídos Michael Samir Noel Eber Manchiri, Manchiri Salud, salud Salud, salud 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 Salud